Hola, soy Maribel Gamayo, soy la mamá de Ana Carolina y José Alejandro. Soy ingeniera civil y soy una de las dueñas de Festi-Eventos. Hola, mi nombre es Ana Belgamayo, soy la mamá de Juan Felipe y de Juan Vicente. Soy abogada, socia de la firma Tapia, Linares y Alfaro. Y juntas, somos Sisters I.M. Hace 30 años empezamos este negocio de la ropa porque tanto a mi hermana y a mí siempre nos ha encantado la moda y empezamos pues con nuestras amigas, con nuestras familias y el negocio fue creciendo tanto que llegó un momento en que ya no nos cabía más la ropa en nuestras casas y ya tampoco podíamos atender más a nuestras clientas aunque quisiésemos porque los horarios de nuestros otros compromisos no nos lo permitía. Entonces hace 15 años abrimos Sister I.M. en una tienda, en un centro comercial que a mi hermana siempre le había encantado por la ubicación y aquí estamos luego de 15 años. Maribel y yo tenemos responsabilidades diferentes, cada una tiene su propio trabajo, su propia oficina y Sisters I.M. es el lugar donde podemos compaginar y combinarnos ambas. Crecemos como socias y como hermanas. Tenemos personalidades y gustos distintos pero aquí logramos hacer un yin yang de estilos y de personalidades. Creo que el compartir tiempo juntas, el poder desarrollar este negocio entre las dos, el respetarnos y el crecer juntas es lo que más disfrutamos. Mira, Anabel y yo somos súper distintas pero lo que tenemos en común es que nos tiene que gustar una pieza para poder comprarla para Sisters. Eso es el ingrediente principal y especial que distingue a Sisters. No hay una pieza en esta boutique que no lo hubiese comprado para mí o Anabel no lo hubiese comprado para ella. Somos muy distintas en algunas cosas. Maribel, plumas, lentejuelas, brillo. Anabel, encajes, flores y vestidos. Pero entre estas dos combinaciones ya tenemos más de 30 años teniendo éxito con nuestras clientas y eso nos indica que vamos por el buen camino. Siempre tomamos en cuenta lo que está de moda. Nos gusta mucho seguir las tendencias, pero nuestro enfoque principal es el de traer piezas que sean atemporales. Que la clienta pueda comprar y tener en su closet y usar las veces que ella quiera. La mayoría de nuestras clientas son profesionales o mujeres que tienen muchos eventos sociales. Así que hacia ese target y hacia ese es el enfoque que le damos en las compras que realizamos de la ropa. Para ello visitamos las ferias más importantes de ropa de Estados Unidos, principalmente en Nueva York y en Las Vegas. Unas dos o tres veces al año. Y últimamente en los últimos años hemos estado enfocadas también en traer unas líneas europeas, básicamente españolas, que nos ha gustado muchísimo y a las clientas les ha resultado un éxito. Y para eso entonces visitamos las ferias que se realizan en Madrid. Y visitamos Madrid también dos o tres veces al año para traer las tendencias. Y sobre todo a medida que van sacando ellos las temporadas durante el año. Mira, creo que buscar un consejo es bastante difícil, pero yo lo voy a resumir en una frase que me dice siempre Maribel. Los sueños no se tienen y se sueñan solamente, los sueños se hacen realidad. A veces tienes que atreverte, tienes que atreverte a dar el paso y a crear o a buscar lo que tú realmente quieres. Ahora bien, en un tema de un negocio siempre recomiendo que uno debe preparar, uno debe investigar, debes formarte en lo que quieres hacer. Y si es posible conseguir la experiencia o el asesoramiento de alguien que tenga experiencia en el área que tú te quieres desenvolver, es muchísimo mejor. Pero creo que todo se resume en que los sueños tienen que hacerse para que se hagan realidad. Gracias Mundo Social por permitirnos y darnos este espacio. Y nosotros queremos invitar a todos aquellos que no conocen Sisters IM a que nos visiten y disfruten de una experiencia diferente de shopping. ¡Suscríbete al canal!